Esta situación es algo anormal y en casa no es lo mismo que disfrutar y trabajar con los compañeros en el campo. Y ahora, a pesar de lo lejos que se veía volver a los terrenos de juego, estamos ya tocando balones y casi en grupo. Entonces, a pesar de todo malo que ha creado esta pandemia, vamos por rezando y contentos. Son momentos que nadie quiere pasar, pero forma parte de este oficio. Y yo pasé por una de bastantes periodos de tiempo y me hizo crecer porque tienes mucho tiempo para pensar. Y bueno, al final siempre hay que intentar aprender ganando, pero en ese caso como que pierdes. Y bueno, es otra manera de crecer y de aprender en casa y reflexionando. Cuando se están en filial, pues obviamente siempre tienen, quieran o no, la mente puesta en llegar al primer equipo. Yo ya lo he hecho en varias ocasiones y pues es lo que es. Entonces, aún más me da ganas de crecer y tener mucha ilusión por estar donde están los compañeros que hoy en día son del primer equipo, jugadores de la élite. Ese es mi objetivo, llegar ahí y estar todos los años posible ahí. Entonces, para mí, este es el camino. Siempre he preparado al pie del cañón y para lo que cuente el míster de filial del primer equipo o quien me necesite. Bueno, prácticamente algo que al final te lo da el ritmo de estar con ellos, de entrar en su dinámica. Porque el ritmo de balón, quiera o no, no es el mismo en una liga en otra. Entonces, eso, yo soy un jugador bastante rápido y pienso la jugada o intento hacerla antes de que me venga el balón. Pero, vamos, así es un aspecto que a todos los futbolistas, cuando cambia de liga y más a la máxima como he podido llegar yo, no, se nota. Y eso tienes que hacerlo rápido, tienes que decidir rápido porque te comen. Y es una manera, pues, que la única es entrar en su dinámica y estar con ellos diariamente. Y ya te digo, yo soy un jugador rápido, pero, vamos, así es algo que cuesta y que mejoro que tal vez que estoy con ellos. Sí, la verdad es que tengo buena amistad con él desde que subí al primer equipo. Que, bueno, he tenido feeling con él y la verdad es que me ha aportado mucho a la hora de estos momentos que todo el mundo tiene su primera vez. Y para mí fue un buen apoyo porque, como te digo, me siento muy identificado con él a la hora de estos momentos, como él me ha explicado cuando él lo vivió. Y la verdad es que me deseó suerte y que lo hiciera como yo sabía.